No Ni es cielo ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud Tu compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas Y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arsilla Tú, que tímida y fatal te arreglas el color después de sollozar Sabrás como te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje Ya lista para el viaje que desciende hasta el color final Mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad y al fin tu juventud Mentira, te maquillaste el corazón, mentira sin piedad ¡Qué lástima de amor! Tu compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas Y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arsilla Tú, que tímida y fatal te arreglas el color después de sollozar Sabrás como te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje Ya lista para el viaje que desciende hasta el color final Sabrás como te amé un día al despertar y al despertar sin fe ni maquillaje y al despertar sin fe ni maquillaje Ya lista para el mundojal Sabrás como te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje Gracias.